¡Un otro worshiper que se mueve antes de mí! ¡A la jugabilidad del campeón! En este caso nos toca Silithu Que ya sabemos que va a estar en el banner de este fin de semana En el 10x Ya hicimos el de Dolores Y bueno, ahora nos va a tocar el de Silithu Entonces bueno, dice que Silithu es un single target vs magic fighter Importante, hace daño a magia Ok, vamos a ver Silithu es un excelente luchador de daño Single target mágico Que hace daño masivo Entonces digamos Emparejalo con un lore del Infernal Blast Para maximizar sus stats por supuesto Creo que los lores creo que son Pyro y Twinfield me parece Vamos a ver el Infernal Vamos a buscar eso Porque siempre he estado hablando de eso Y a veces ando medio perdido Sí, Pyro y Twinfield Dos ruinas en español Yo razón, no estaba yo tan pelado Entonces Seguimos Entonces claro, dice Bueno, efecto de quemado Multiplicador alto de daño Y daño Digamos true damage O daño verdadero No lo especifica muy bien acá en el juego Pero normalmente en casi todos los juegos True damage es que ignora escudo Defensa, perdón Ignora defensa Entonces dice Su ataque básico hace daño a un enemigo Incluyendo unidades voladoras Interesante Su ulti puede infligir quemado en los enemigos Quemado digamos no es el No es que sea como el El debuff de daño sobre tiempo Más potente que hay en el juego Pero bueno, todo ayuda Entonces a ver ¿Qué gear se recomienda En En Zillito? Entonces dice Hay que focarse en incrementar su ataque primero Después Moverse al tema de daño crítico En el late game Y priorizar Digamos la salida de daño de Zillito Con el artefacto de Ragnarok Que ahorita vamos a revisar eso Que su daño crítico es ampliamente amplificado Yo diría que A ella deberíamos buildearla como cualquier otro personaje De daño ¿Verdad? Siempre por supuesto buscar Por lo menos unos 12k 12k de ataque Después asegurarnos que estemos al 100% de crit rate O lo más cercano posible Y ya si después que tengamos esas dos cosas Si lanzarnos todo a daño crítico ¿No? Más o menos así es que yo buildearía a A todos los personajes Entonces Vamos a ver Ok Entonces Acá nos están recomendando El set de Warlord Y el Ancient Wrath Entonces vamos a revisar rápidamente Cuáles son esos sets que nos están diciendo El Warlord Supongo que debe ser este El señor de la guerra Correcto El que da 25% de ataque Y 30% de velocidad Estoy totalmente de acuerdo Si no tenemos este set De vuelta Están estos dos ¿Verdad? Sería velocidad de ataque O Ataque Como tal Y El Ancient Wrath Me imagino que debe ser Exacto Ir Ancestral Este que hace Que da 30% de daño crítico Y daño crítico 1% Por cada golpe crítico Hasta un máximo de 30 veces Definitivamente Si Este es el set Que yo recomendaría ¿Qué otro set? Por ejemplo De acá Vamos a ver Que set por acá Le podemos poner a ella Esto de Furia No Esto tampoco Este Podría ser ese Pero no me gusta mucho Si Yo creo que de aquí Tal vez este El terror nocturno O sea Definitivamente Este es el set Para ella No hay mucho que inventar Pero no todo el mundo Va a estar aquí En este Nivel Porque creo que es A partir del piso 19 Que podemos obtener esto Entonces definitivamente Ese no Este podría ser Un set Que podría ser útil Para ella El set De terror nocturno Ya de aquí abajo No creo que haya algo Así como que sirva Para ella Vamos a ver No me gusta ese No me gusta ese Este Tampoco Si definitivamente Esos son los sets Que mejor le van a ella Totalmente de acuerdo Con esta gente Tal vez como les comenté En En el de Digamos en los de acá Yo Yo jugaría un poco Con O el que da daño crítico O el que da ataque Solo O el que da Si yo pondría eso Ataque O daño crítico De este lado Y definitivamente El que da ataque Con velocidad de ataque Perfecto Ok A ver Con respecto Al artefacto Ellos nos dicen Que deberíamos ser El Ragnar Vamos a buscar Aquí rápidamente Yo creo que yo tengo Algún luchador Con Ragnar Vamos a ver Creo que tal vez Este señor Si Perfecto Y esto lo que hace Es que aumenta El daño crítico Un 12% Y ganará el doble Daño crítico Cuando tenga menos Del 50% De vida Si está bien Porque por supuesto Cualquier cosa Que aumente El daño crítico Va a estar Buenísimo Habría que ver Cuanto llega Cuando ya está full Yo creo que yo tengo Copias de este No, no tengo copias De este Entonces claro Aumenta su daño crítico Vamos siempre Super bien Pero vamos a revisar A ver si hay algún otro Que pueda servirle a ella Este no tanto Aunque ella tiene alcance Este podría ser Gente la verdad Porque este Ella también tiene Un alcance Grande Entonces por cada Daño que haga enemigos Que están a más De una casilla El daño aumenta Un 4% Así que este No está maloso Tampoco Este sería uno Que yo tal vez También le pondría A ella Definitivamente Daño en área No es importante En ella No, este tampoco Tampoco Y este tal vez Podría ser la cadena De furia Porque también Aumenta el daño crítico Aunque es por cada Punto de vida Que pierda Pero bueno Igual como ella Está ahí Dándole golpe Al jefe gremio Va a perder Bastante vida Entonces probablemente Esto pueda Que sea algo Interesante Pero si estoy De acuerdo Que Este es el El artefacto Que mejor le queda A ella Este y tal vez El de El que estamos Usando En ir El observador Del vacío Es otro Que yo también Probaría con ella Definitivamente Ok Ya vimos Entonces Equipos recomendados Artefactos Vamos a echarle Una revisadita Entonces Según esta guía Donde Donde la usaríamos Entonces fíjense Aquí dice En el rate De artefactos De material De artefactos Totalmente de acuerdo Dice que Silito Es una diosa Enviada Para exterminar Los voces Rápidamente Y para limpiar Entonces si Estoy totalmente de acuerdo Voz de gremio Yo diría que Voz de gremio Es su principal Su fuerte ¿Verdad? Este Emparejalo Con un lord Del infernal Blast Que ya sabemos O Twinfield O Pyros Y bueno Va a ser desastre Con el jefe De gremio De hecho Para mí Creo que es el personaje Que más daño Le hace al jefe De gremio Y para En la arena También definitivamente Para todo lo que es Single target Este Yo tal vez La pondría También ahí Un sitio Donde yo la pondría Porque Por supuesto La podemos usar En otros sitios Pero un sitio Que yo pondría Ahí Por ejemplo Sería Gearrate 2 En el centro Para que destruya Al jefe Y a lo que Medio se vaya acercando Por los lados Muy al estilo De arrogancia Entonces definitivamente Eso sería un sitio Donde yo también La pondría ahí Como top En esta lista De sitios Donde la podemos llevar Entonces bueno Por ahora gente Eso sería Lo que les traía Por este video Voy a ver Si me consigo Alguien Por ahí Algún amigo Que me preste Un asílito Para hacer Una guía Build showcase De ella Sobre todo Una corridita En jefe gremio Y poderle Llevar más Información De ella De todas formas Vamos a estar pendientes Durante toda esta semana Que vamos a estar Haciendo mucho contenido De todos estos personajes Que están en el banner Espero que les haya gustado El video Por favor denle like Suscríbanse al canal Y será hasta un próximo video Bye bye Chau 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 Chau